Hola amigos y amigas, hoy les voy a compartir la reseña de Sonic 2, la película. Fue muy épica, tuvo una muy buena calidad. La disfruté con mi refresco y unas buenas palomitas y un hot dog. Las escenas de pelea fueron impresionantes, estuvo mejor que la primera. Lo admito. Las apariciones de Tails y Knuckles fueron asombrosas. La película va dirigido en específico a las niñas y niños. Lo que no me gustó de la película son las apariciones de los humanos. Hay escenas épicas donde nuestros personajes están peleando muy bueno, como en la persecución en la nieve. Y la tienen que cambiar por los humanos. Hablemos de Jim Carrey. Actuó muy bien, pero no se sentía como el villano número uno de la película. Es el hombre que con su cara va a ser la mínima expresión que nos haga reír a todos. O sea, es el mismo hombre, solo que en esta vez no lo utilizaron muy bien. Fue como un refuerzo. Y cuando Sonic se transformó en Super Sonic, no inventen amigos y amigas, grité de emoción. En mi opinión, Sonic 2, la película, es muy buena. Se les recomiendo que la vean. No se arrepentirán. En mi opinión, yo de calificación le voy a poner un 10 de 10 porque la película fue asombrosa. También póngale su calificación. No olviden amigos y amigas, suscriban y compartan. Muchas gracias.